Bueno, algunas consideraciones finales a tomar en cuenta en el tema de la regulación del corte anual, las podemos resumir en los siguientes puntos. El primer punto sería que la regulación del corte anual es quien fundamenta los planes de manejo forestal. Esto debido a que la regulación de la corte permite un aprovechamiento en el tiempo del ciclo de la plantación. Por lo cual permite a su vez cumplir con una planificación a cierto tiempo y cumplir los objetivos económicos de máximo aprovechamiento. Y también de regeneración. Entonces, este sería el primer punto. El segundo punto a tomar en cuenta es que la regulación de la corte se realiza según ciertos criterios y que se ven muy marcados según el INAP en dos diferentes áreas de aprovechamiento. Que sería, como se ve en la diapositiva, áreas menores a 45 hectáreas y áreas mayores a 45 hectáreas hasta las 100 hectáreas como lo menciona el INAP. Entonces, en áreas menores a 45 hectáreas para bosques de coniferas y mixtos, estamos hablando de área de aprovechamiento. Entonces, para estas, el INAP no especifica un plan, requerimiento de algún plan, sino que considera criterios de regulación de la corta, como lo son el turno y el volumen actual para cada corta a realizar. Pues esto debido a que el INAP no considera que sean áreas de importancia social y económica. Entonces, pone mayor énfasis para la regulación de la corta en áreas mayores a 45 hectáreas que requieren criterios técnicos como los que ya se han mencionado y que se resumirá más adelante. Y pues estos criterios técnicos son los criterios de regulación, que este es un concepto que se utiliza precisamente para indicar las posibles formas de solucionar el proceso de aprovechar un bosque. Considerando la existencia inherente del conflicto entre las urgencias biológicas y la planificación de intervención de los rodales, como también la ubicación de estos últimos en el terreno. Entonces, los criterios de regulación de la corta debemos observar ciertos principios a su vez. Bueno, principios a tomar en cuenta para asumir criterios de regulación de la corta. Como se ve en la presencia diapositiva, se toman tres. El INAP plantea esto y son, en primer lugar, el incremento anual con corteza del bosque durante el periodo del plan de manejo. Este primer principio se puede resumir en la frase que encontramos entre comillas, que es que no se debe cortar más de lo que el bosque crece, en cuyo caso la corta anual permisible es igual al incremento anual. Pues eso es un término, un principio, tanto biológico como económico. Y está muy relacionado con el segundo principio, que es tomar en cuenta la estructura del ecosistema forestal. Entonces, la estructura del ecosistema forestal del segundo principio considera la estructura de los individuos en cuanto a su diámetro, según el diámetro mínimo de corta, y en cuanto a la etapa de madurez en que se encuentran dentro del bosque. Entonces, a manera de ilustrar estos dos, se pueden considerar dos ejemplos diferentes de estructura y considerando también el incremento anual. Entonces, dice que si se considera el número de individuos en etapa madura, por ejemplo, si este es mayor al 50% de la cobertura total, se permite aumentar la corta anual permisible hasta un 20% más del incremento anual. En cambio, por otra parte, si por el contrario, dentro del bosque, la estructura de este bosque se ve mayormente ocupada por individuos producto de la regeneración y los que se encuentran en una etapa de desarrollo joven, por ejemplo, si estos ocupan un área mayor al 50% de la cobertura total, se debe reducir la corta anual hasta un 20% menos del incremento. Estas son cifras que se plantean para aprovechamiento de bosques de pino en toda Mesoamérica y pues que ejemplifica muy bien la intrínseca relación entre el incremento anual de corteza, pero también la estructura de la plantación forestal, del bosque forestal. Y el tercer principio que consideramos es la regulación según el récord histórico del propietario. Pues esto lo realiza el INAP tomando en cuenta el récord del propietario en cuanto al cumplimiento anterior de los criterios de la regulación de los criterios de la regulación de la corta. Entonces, esto vincula la regulación de la corta al entorno social para poder, vincula tanto el propietario como el cumplimiento al entorno social precisamente para poder garantizar un mejor cumplimiento y mejores condiciones para el cumplimiento del mismo. Entonces, estos son los tres principios que contienen los temas abordados. Por ejemplo, si se considera la pendiente dentro de la intensidad de la corta, se ve que la intensidad de la corta o el porcentaje de extracción de verdad se debe determinar en función de la pendiente. Esto considerado también dentro del segundo principio, que es la estructura del ecosistema forestal. Y así, de forma general, se dice que a mayor pendiente, menor porcentaje de extracción y a menor pendiente, mayor porcentaje de extracción. Aunque en ningún caso el porcentaje de extracción debe exceder el 40% del área basal o el 50% de la densidad. Bueno, si consideramos que estamos diciendo que a mayor pendiente, menor porcentaje de extracción, ahí se está considerando también el objetivo del bosque, pues según la vocación del territorio, del suelo. Entonces, son muchos criterios que se toman en cuenta según estos tres principios para poder determinar y regular la corta anual en los bosques forestales. Y nosotros nos basamos en principios planteados por el INAD para Guatemala, pero también contrastamos y realmente está bastante relacionado a lo determinado para Mesoamérica. Y para Mesoamérica, en el aprovechamiento de pino, que es una especie muy importante en esta área. Entonces, estas son las bases para poder determinar la regulación de la corta. Y, pues claro, también tomando en cuenta los datos calculados con las fórmulas vistas con anterioridad. Muchas gracias.